¿Sabes? El último retiro que hemos dado en Santo Domingo, abierto para todo el mundo, habíamos planificado un retiro en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Era muy grande. Y después se dieron cuenta los organizadores que no, que ahí no cabían. Y se pensó en la sala del Colegio Santo Domingo con mil asientos. Ya eso iba a ser muy bueno. Y después era imposible, había demasiadas inscripciones. Se alquiló el centro deportivo, donde había cinco mil asientos. Ya estábamos tranquilos. Pero después de un día hubo que alquilar mil sillas, porque el último día de retiro había seis mil asientos y quedaba alguna gente de pie. Y yo le decía a Evaristo y a María en el retiro, la verdad es que si nosotros venimos a predicar aquí a la capital dominicana, sin los carismas, no juntamos ni cien personas. Porque ¿cómo las vamos a juntar? A veces nos llegan grandes predicadores con mucha elocuencia y ponen la iglesia a mitad. Y nosotros, pobres campesinos, menos María, que no es del campo, dispensa. Pero nosotros somos del campo. Y llegamos a la capital con el poder del espíritu y se nos llena el estadio de los juegos. Y estamos gozando porque quien actúa es el Señor. Nos vemos muy débiles. Al llegar comienza a dar signos y prodigio. La primera noche y la segunda noche y la tercera noche. Y ya la gente está desbordada de alegría. Y a veces hay sacerdotes que me han dicho a mí, ah, sí, pero la gente nada más va a curarse. Y yo le digo, no te preocupes. El que va a curarse, que vaya a curarse. Pero el Señor no se equivoca. Si el Señor lo sana, Él sabe lo que quiere. Nadie conoce el plan de amor que tiene Dios sobre un enfermo. Cuando fue Miriam a la misa, nada más quería sanarse de su gran enfermedad del vientre. Pero el Señor tenía planificado algo maravilloso a través de esta curación. Y sanándola del cáncer, después la sanó del cáncer del alma. Y en la tarde se confesó. Y al otro día era la alegría. Y ella nos recordó con lo que pasó. La historia del hijo pródigo. Que llegando a su casa, su padre, que lo esperaba, lo cubrió de besos. Y mandó a preparar el banquete. Mandó a matar el becero cebado para hacer un gran banquete. Y cuando Miriam se confesó, el Señor la sanó del cáncer del alma. Después de haber sanado el cáncer en su vientre. Y después, el domingo, le preparó un gran banquete. No con el becero cebado, sino con el cordero de Dios. Que borra el pecado del mundo. Y que es pan vivo bajado del cielo. Y este era el banquete del reino, al cual el Señor mismo la invitaba. Y si nosotros decimos, esta nada más viene a sanarse, es que tal vez no conocemos el plan de amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Yo no me preocupo, aunque vengan diez mil, y que muchos vengan de curiosos, no me preocupa, porque Saqueo, cuando se subió a la mata, se subió de curioso. Nada más para ver quién era Jesús, él no tenía otro plan. Y Jesús lo miró. Jesús lo miró y le dijo, Saqueo, bájate de la mata, que hoy yo quiero entrar en tu casa. Y Saqueo se bajó muy contento y fue, y abrió la puerta. Y Jesús entró en su casa y dijo, hoy la salvación ha entrado en esta casa. Y cuando Jesús entra en tu vida, entra la salvación. Lo importante no es tanto el motivo por el cual la gente está. Lo importante es que la gente esté ahí para que Jesús ponga sus ojos en ustedes. Y con sus ojos llenos de amor, que toque su corazón y que los llame. Y así es como el Señor va actuando. Y dejemos que el Señor llame a todos los que Él quiera. Dejemos la puerta abierta como lo han hecho aquí. La idea era un grupito. El Señor tenía otra idea. Y los responsables del retiro han dejado la puerta abierta. Y es que el Señor quiere que este mensaje de amor que hemos venido a darle a ustedes, sean muchos ustedes los que lo van a regar en su pueblo. Porque hay que darse prisa. El Señor quiere que evangelicemos el mundo entero. Y ya no hay edificios. Basta con proclamar la palabra donde estamos, en los parques, donde sea. Y el Señor quiere que su buena noticia, su buena nueva, llegue a los corazones. Y Él dice, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no crea, se condenará. Pero para que el mundo crea en esta noticia de tanta envergadura, el Señor nos envía acompañándonos con signos, con señales. Y dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios. Hablarán otras lenguas. Y termina diciendo, impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán curados. Y estos son los signos del reino que ya ha llegado entre nosotros. Lo decía Jesús. Si yo echo el demonio, con el poder de Dios, con el dedo de Dios, este es un signo que ya el reino de Dios ha llegado entre nosotros. El reino de Dios quiere decir que Dios reina, que ya Él reina en este mundo de tinieblas. Él es la luz y Él quiere dar este poder y estos signos, no solamente a los sacerdotes y a los obispos y a los cardenales. Él dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen, a todos los bautizados que creen. El Señor quiere darle estas señales y que estas señales sean una manifestación del reino que ya está en medio de nosotros. Por eso cuando oímos a algunas personas decir que los carismas no son importantes, que eso no es importante, le decimos, depende de tu poder. Nosotros no tenemos poder para transformar los corazones. Y como estamos en esa batalla de una auténtica revolución interior en el corazón del hombre, necesitamos poder. Y tú, si tienes poder, hazlo. Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu. Y los carismas son instrumentos de poder para la evangelización. En este retiro, no vamos a tocar muchos carismas, porque son tantos. ¿Ustedes saben cuántos son los carismas? ¿Quién me podría decir? Son, son, son 50, no sabía, que no se pueden contar. Sin cuenta, no se pueden contar. Son muchos, nadie sabe cuántos son. Vamos, nada más, a hablar de los carismas de sanación y de liberación. Este es el tema del retiro. Jesús viene a dar vida. Pero nada más enumerando, para su curiosidad, los carismas que San Pablo menciona en sus epístolas, podríamos, según un estudio muy hermoso del padre Walter Smith, un teólogo jesuita holandés, gran autor de espiritualidad, que escribió un libro llamado Hago un mundo nuevo. Él clasifica los carismas en las epístolas de San Pablo de la manera siguiente. Dice, los carismas que Pablo menciona haciendo referencia a la instrucción de los fieles son el carisma de apóstol, de profeta, de doctor, de evangelista y de exhortador. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, el don de lengua y el don de interpretarla. Y cuando Pablo habla de los carismas que se refieren al alivio de los fieles, fíjense bien, siempre son para la comunidad. Pablo habla del carisma de limosna, el carisma de la hospitalidad, el don de asistencia, la fe carismática, el carisma de curación y el poder de milagros. Y hablando de carismas relacionados al gobierno de la iglesia, a la dirección, a la administración de la comunidad cristiana, Pablo habla del carisma de pastor, el de aquel que preside los dones de ministerio, los dones de gobierno. Y son muchos más. Existe el carisma de la vida religiosa, el que no lo tiene, no aguanta esta vida consagrada con votos y vida comunitaria. El carisma de la vida sacerdotal, que es un don del Espíritu Santo para la comunidad cristiana, el carisma del matrimonio cristiano, que el que no lo tiene no le importa, el que no recibe ese don, no le importa vivir como pagano sin estar casado, pero cuando el Señor llama a una vida santa y da a una pareja, ese don del matrimonio cristiano, el matrimonio, como decía María esta mañana, descubre que entre el hombre y la mujer está un hombre que une, que se llama Jesús. Y ya no son dos, sino tres. Y hay muchos carismas más. pero durante este retiro quisiera con ustedes más bien reflexionar sobre el don de sanación, sobre el discernimiento del Espíritu y la liberación. Y los demás, ustedes han tenido muchos retiros para estudiarlos. el don de sanación es algo que no es privilegio de uno o de dos. El Señor lo está dando a mucha gente en el mundo. Lo que pasa es que algunos salen menos. Nosotros como viajamos mucho, la gente creemos que tenemos dones especiales, pero el don de sanación lo tiene mucha gente. Un día yo estaba en una gran concentración y después de una misa se me acercó un periodista. Sorprendido porque un cojo había comenzado a caminar. Y él me preguntó muy sorprendido padre ¿cuántos enfermos ha sanado usted en su ministerio? Yo le dije yo jamás, nunca. Yo nunca he sanado a un enfermo. Y dice él ¿y cómo es la cosa? Le dije bueno, yo oro y Jesús sana. Y él puso en su periódico en primera plana el padre oro y Jesús sana. Y el carajo este ha comprendido. Este entendió mejor que algunos grandes carismáticos que andan diciendo el jueves yo sane a uno de asma y el viernes pasado liberé a uno del alcohol. que es terrible oír eso. Están tratando de acaparar la gloria de Jesús. Es en el nombre de Jesús que quedó sano no en el tuyo. Y es Jesús por el poder de sus santas llagas que los sana. Por eso yo no me preocupo cuando voy a orar por los enfermos. algunos sacerdotes como que me han dicho que tenían complejo porque dicen yo he orado por dos o tres y no pasa nada. Yo le digo yo no me preocupo porque lo mío es orar. Yo oro y después digo Señor allá tú si se sana uno o no eso no me toca a mí ya lo mío está hecho yo he orado ahora te toca a ti sanar o no sanar. y uno dice pero ¿por qué no se sanan todos? ¿Por qué no se sanan todos? En París cuando estuvimos en el mes de junio reunidos por la peregrinación internacional en Lourdes en Francia hay un periodista que publicó en el periódico La Cua de París un artículo y él decía yo no estoy de acuerdo con estas grandes reuniones de enfermos porque esto corre el riesgo de darle una falsa esperanza a los enfermos porque muchos vuelven a su casa igual que antes y yo le contesté con esta manera de razonar habría que cerrar también los hospitales porque muchas veces los hospitales nos dan una falsa esperanza y algunos van al hospital lleno de ilusión y vuelven en su caja habría que cerrar los hospitales también ¿verdad? es que no es no es que el Señor sana a todo el mundo él sana a muchos pero son señales que él da en la iglesia señales de su amor pero a veces él sana a uno y no sana al otro y uno pregunta ¿y por qué sano a este y no sano a este? y yo le digo bueno esta es la primera pregunta que yo le voy a hacer al Señor cuando llegue al cielo ¿por qué tú sana a este y no sana a este? ¿por qué este es el misterio de su amor? ¿qué vamos a hacer nosotros? a nosotros nos toca orar y pedir con fe pero el Señor tiene su plan de amor sobre cada uno de nosotros y no lo conocemos cuando se sanó Miriam del cáncer al mismo tiempo en la parroquia había una señora muy buena que sufria del cáncer y habíamos orado mucho por ella era una señora que mucho había trabajado en la pastoral parroquial con nosotros y los grupos los grupos de oración habían orado mucho por ella y además se había celebrado misa por la buena mamá y un día Dios la fue a buscar y yo a veces pensaba pero Señor ¿por qué tú no ¿por qué tú no has dejado la mamá en su casa y no te ha llevado la prostituta? ¿y saben por qué? porque el Señor hace lo mismo que ustedes cuando ustedes van a su jardín un niño obediente cuando ustedes van a su jardín de flores a buscar flores para llevar a su casa ¿qué hacen? se llevan la más hermosa para su casa ¿verdad? que sí y el Señor fue a buscar la flor más hermosa la madre de familia para llevarla a la casa de su padre y la prostituta parece que todavía no estaba bien preparada para entrar en la casa del padre y él la sanó la transformó y la está utilizando en la edificación de su reino y ella da un testimonio de la misericordia del corazón de Jesús con un poder que quisiéramos tener nosotros sacerdotes y entonces vamos descubriendo que el plan del Señor no es siempre el nuestro y él sabe porque sana a este y a este no y nosotros no podemos pedirle razón a Dios pero sí podemos darle gracias porque él sana a muchos él sana a muchos y cada vez que Dios sana a un enfermo es la gloria de Dios que brilla en su pueblo y debemos estar esperando muchas curaciones en este retiro y yo estoy seguro que el Señor va a sanar muchos enfermos entre ustedes no porque han venido como curioso sino porque él los ama él sana gratuitamente a veces algunos dicen a mí no me puede sanar el Señor porque yo no tengo mucha fe no te preocupes el Señor sana con la fe que tenemos porque la fe es un don gratuito de Dios la fe no es cosa mía es un don gratuito de Dios y el Señor te ha dado una fe grande o menos grande a ti te toca pedir que aumente tu fe como el padre del epiléptico del evangelio que decía Señor yo creo pero aumenta mi fe y con la fe que tú tienes el Señor te puede sanar él tiene su plan de amor sobre cada uno de nosotros lo que él quiere ver en el corazón de sus hijos es la confianza la confianza de un niño debemos estar en la mano del Señor como un niño de dos años yo siempre había oído decir que debemos ser como niños pero yo pensaba en los niños de cuatro o cinco años y cuando fui al pueblo de Santo Curadé en Francia después de la reunión de Lourdes había un un retiro para sacerdotes y el padre Albert de Montleon me invitó a dar un par de charlas a los sacerdotes reunidos en un retiro anual y con mucho gusto hemos participado en ese retiro de sacerdotes franceses y en el pueblo de Santo Curadé yo quería algo como un mensaje de Santo Curadé yo dije al Señor pero si el Santo Curadé de San Juan María viene estuviera aquí presente ¿qué me diría? y después de orar en la iglesia yo me fui a la biblioteca y busqué un libro y uno era los pensamientos escogidos del Santo Curadé y lo compré y me fui a mi habitación y dije Señor háblame dime algo a través del Santo Curadé y abrí el libro sin buscar y lo que me decía este pensamiento del Santo Curadé era esto que tenemos que estar en las manos del Espíritu Santo como un niño de dos años como un niño de dos años y yo me puse a meditar ¿y por qué dos años? y descubrí que un niño de cinco años que se va como un niño de dos años que tiene su mamá agarrada de la mano ¿verdad? y un niño de cinco años que se va con su mamá está ahí camina y dice mamá ¿cuándo vamos a llegar? ¿y dónde vamos? ¿y cuándo volvemos? y se preocupa mucho pero el niño de dos años chiquito su mamá le agarra la mano y él se va senticionada y sigue su mamá y así debemos estar en las manos del Señor como un niño de dos años y un poco más lejos decía el santo cura de As algo que me impresionó mucho algo que él había escrito en sus cuadernos decía vendrá un tiempo en que los hombres estarán tan cansados de oír hablar del hombre que llorarán de alegría cuando se le hable de Dios y yo creo que este tiempo ha llegado y que está en la profecía y estamos cansados de resolver nuestros problemas con psicología y con sociología y con dinámica de grupo y con ciencias humanas porque hay problemas que no se resuelven porque ninguna ciencia humana es capaz de transformar el corazón de un hombre y el único capaz de transformar un corazón humano es el Espíritu Santo del Señor y lo hace en la oración y el Señor nos dice pedid y se os dará y nos vuelve a decir pidan hasta ahora ustedes no han pedido nada el Señor encuentra que no no sabemos pedir que no hemos pedido nada Él quisiera darnos mucho más y cuando la iglesia se pone en oración y cuando el pueblo de Dios se pone en oración vemos frutos maravillosos se llenan nuestros seminarios como está lleno el seminario de la sede se llenan nuestras casas religiosas vemos en Santo Domingo donde tenemos actualmente más de mil grupos de oración que hay más seminaristas en el seminario mayor que en toda la historia religiosa de Santo Domingo el seminario mayor está lleno es una respuesta del Señor a la oración de su pueblo porque el Señor ha dicho la mieza es mucha y los obreros pocos y nosotros con nuestras capacidades humanas a una reflexión así hubiéramos dicho bueno si la mieza es mucha y los obreros son pocos vamos a trabajar dos veces más duro y caemos en un activismo desbordante o hubiéramos dicho si la mieza es mucha y los obreros pocos vamos a tratar de organizarnos con buenos equipos para ser eficientes en nuestro trabajo y entonces no vemos frutos y esta no es la solución radical que nos ha dado Jesús al problema él ha dicho la mieza es mucha y los obreros pocos rueguen al dueño de la mieza que envíe obreros a su viña y el pueblo de Dios vuelve a orar y comienzan a surgir vocaciones sacerdotales y religiosas y laicos que se comprometen en el apostolado y capaces de dejar sus hijos y capaces de dejar sus casas y su trabajo para ir a proclamar el evangelio y este es el milagro de la oración que está haciendo Jesús el señor de su iglesia él hace surgir nuevos apóstoles y a estos nuevos apóstoles le da poder le da los carismas de su espíritu y ustedes saben muy bien que como somos todos enfermos el don de sanación nos gusta a todos esta noche en la misa yo le contaré a ustedes algunos que no lo saben como el señor me sanó a mí a todos no es el don de sanación y el señor no lo da a dos o tres lo da a muchos con tal que lo pongamos al servicio de su pueblo nos contaba Sister Bridge una religiosa franciscana irlandesa de Tampa Florida que hoy tiene un ministerio mundial y estaba en Lourdes con nosotros nos contaba que ella había sido curada de una enfermedad que normalmente la iba a llevar a pasarse la vida en una silla de rueda ella fue curada una noche en una asamblea de oración hace algunos años y después de su curación muy contenta iba a la asamblea de oración y ya tenía un año participando en la asamblea de oración y dando su testimonio pero todavía no se había atrevido a orar por los enfermos y un día después de la comunión el señor habló a su corazón y le dijo Bridge yo te he dado el don de sanación y tú no lo pones al servicio de mi pueblo quejándose y Brigida llorando después de haber oído clara la voz del señor en su corazón le dijo señor yo te prometo que el primer enfermo que me pida oración yo en tu nombre oraré por él era en la mañana y en la tarde como su convento en Tampa era un centro de oración donde se reunían la gente cada semana en la tarde llegó alguna gente a su casa era un hombre paralítico en una silla de rueda y además estaba ciego y alguien lo llevaba para que las monjitas oraran por él y cuando Brigida lo vio dice que le dijo al señor it's a tough one es un caso difícil y el señor le contestó y el señor le dijo no eres tú que sanas soy yo tú oras y yo sano y Brigida Brigida le impuso la mano al enfermo hizo una oración de sanación y aparentemente no pasó nada y el hombre se fue dando gracias pero en su silla de rueda pero en el curso de la semana el hombre comenzó a caminar comenzó a caminar despacio y antes de quince días sus ojos estaban curados era su primer caso era un caso difícil pero para Jesús no hay caso difícil y él dijo no eres tú quien sana soy yo hermanos esta es una lección que nos da el señor para que en la fe cuando vemos un hermano de la comunidad que sufre que oren pidamos al señor por el poder de sus santas llagas que sane a los que sufren en su corazón en su cuerpo y digamos señor sea hermanos después de haber meditado esta mañana sobre el llamado al arrepentimiento y el amor de Jesús esta tarde queremos juntos reflexionar sobre el amor de Jesús en su iglesia que se manifiesta de una manera tan privilegiada en esta renovación espiritual que estamos viviendo esta renovación carismática es un don muy grande de Jesús a su iglesia él es el señor de la iglesia y nosotros sus hijos desde el concilio Vaticano II hemos hecho nuestros esfuerzos para renovar la iglesia de distintas maneras y todos estos esfuerzos impulsados por el mismo espíritu de Jesús han dado muchos frutos y hemos vivido después del concilio la renovación litúrgica que realmente ha sido una gran bendición en la iglesia en la iglesia ustedes se recuerdan que distinta era la liturgia antes del concilio uno se da cuenta como esta vida litúrgica hoy es verdaderamente fuente de vida para la iglesia y antes la liturgia era maravillosa también pero nos faltaba esa comunicación llegábamos cantando y muchos campesinos no sabían de qué se hablaba y ahora cantamos señor ten piedad y ya nos entendemos ¿verdad? y así la renovación litúrgica ha ido tocando no cambiando el mensaje que es el mismo sino adaptando la transmisión del mensaje para que el pueblo de Dios pueda saborear saborear lo mejor y hemos vivido la renovación bíblica que también ha sido una gran bendición en la iglesia hemos vivido la renovación de la vida religiosa que todavía no se ha terminado pero muchos se han muchos esfuerzos se han hecho para nuestra vida religiosa para darle más autenticidad incluso nosotros en esa renovación que hemos hecho los cristianos a veces hemos pasado mucho tiempo en los detalles exteriores en los hábitos yo recuerdo que cuando llegué a Santo Domingo estaba trabajando en una parroquia donde se andaba mucho a caballo y para visitar las capillas y había una clase de religiosa que nos iba a visitar a veces y tenían un sombrero tan raro así que iba así el sombrero y espantaban a nuestros caballos nada más con pasar al lado del caballo esos hábitos había que renovarlos ¿verdad? había mucha cosa que ya no no se podían mantener pero eso eso no era una renovación muy profunda hemos hecho nuestros esfuerzos para renovar la vida sacerdotal para renovar la pastoral la catequesis pero ahora el Espíritu Santo del Señor nos da desde unos años por acá una renovación en profundidad y es el gran regalo de Jesús a la iglesia de hoy y es la renovación de la oración y la renovación del apostolado verdaderamente con el poder del Espíritu Santo no solamente el Señor quiere renovar las formas exteriores sino renovar su iglesia profundamente y el comienza por lo más urgente que es la renovación de la oración estamos descuidando mucho estábamos descuidando mucho la oración en nuestra vida incluso los sacerdotes y las religiosas y el Espíritu Santo del Señor está derramando hoy sobre la iglesia un gusto por la oración que a veces nos sorprendemos nosotros mismos en todos los países del mundo se reúnen miles de cedlares en grupos de oración cada semana para alabar gratuitamente al Señor y para darle gracias estábamos cansados de la oración mensual en la parroquia y ahora no es una hora mensual que hacemos son dos horas cada semana en la asamblea de oración y no estamos aburridos porque cada semana deseamos que llegue el momento de la asamblea de oración para reunirnos con los hermanos en alabanza y no es que somos más inteligentes que hace 10 años es que el Espíritu Santo está regalando a la iglesia el gusto de la oración y por todas partes vemos surgir grupos de oración y si queremos verdaderamente renovar la iglesia de Cristo el primer paso es la renovación de la oración y como la oración es el alma de todo apostolado normalmente desemboca en un apostolado sincero y el Señor Jesús que es el Señor de la iglesia que sabe por donde va su renovación nos está dando esta renovación de la oración que lleva al apostolado y esta renovación del apostolado nos la da con poder con el poder de los carismas de su espíritu para una nueva evangelización de su pueblo la renovación de la oración era tan urgente cuando uno pasa mucho tiempo con Jesús poco a poco se comienza a discernir con gran claridad lo que a Jesús le agrada y lo que no le agrada lo que no le conviene los juicios de Jesús vienen a ser nuestros juicios y nuestros deseos se armonizan con sus deseos ese tiempo gratuito pasado con Jesús no es un tiempo perdido pues ese tiempo purifica nuestra mirada y nos enseña el camino de las bienaventuranzas y ya no tenemos la tentación como la tuvo Santiago y como la tuvo Juan de combatir el mal con un celo sin piedad utilizando medios no adaptados como decían ellos Señor ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consume? en ese camino de la oración Jesús no nos pone aparte para preservarnos del mundo sino para enviarnos a él fortalecidos en el silencio de la oración Jesús nos educa y nos prepara para las pruebas los que desean consagrarse a Jesús para vivir más y más de su amor deben resistir a las diversiones y a las críticas de sus amigos que dicen ¿para qué pasar tanto tiempo en oración? ¿por qué levantarse cada día una hora más temprano para orar o para estudiar la Biblia? ¿por qué un fin de semana en silencio cuando necesitas tanto descansar? ¿por qué una asamblea de oración cada semana? mira hay que ser razonable basta con una buena oración de vez en cuando ser razonable cuando una esposa ama a su esposo y lo espera impaciente ¿acaso ella es razonable en su espera? ¿y quién se atrevería a hacerle reproches por el tiempo que ella pasa con su esposo? si hay un peligro en la iglesia de hoy no es el de pasar demasiado tiempo contemplando a Jesús en la oración el mayor riesgo para la iglesia actual al contrario es la falta de espíritu de oración la pérdida del amor viviente para Jesús de allí nace en el activismo la dispersión en una multitud de actividades vemos en toda la historia de la iglesia que son los hombres y las mujeres consagrados a Dios en la oración los que sin duda alguna han hecho avanzar el reino de Dios enraizarse en la oración es la única garantía de un apostolado eficaz y fructuoso pues es imposible descubrir la misericordia de Dios en la oración sin al mismo tiempo oír la llamada urgente de ayudar a los que sufren a los que sufren por la soledad por la injusticia por la miseria y la opinión de que la oración sería una evasión del mundo una fuga ante sus responsabilidades tiene su raíz en la idea falsa de que podemos por nuestro propio esfuerzo sin Jesús ofrecer a los hombres la salvación y la liberación y Jesús nos dijo sin mí no nada no ha dicho sin mí no van a hacer muchas cosas sin mí no van a tener mucho éxito Él ha dicho sin mí no pueden hacer nada si no pasamos mucho tiempo con Él en el silencio y en la adoración el Espíritu Santo no puede aconsejarnos ni animarnos lo que más podemos hacer es obrar humanamente echándonos en un activismo sin fruto y la iglesia que el mundo rechaza hoy día no es la iglesia que ora sino la iglesia que habla bla 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 la iglesia que habla la iglesia que hace teorías y discursos acerca de las necesidades del mundo y de los males de la sociedad y por eso esa iglesia ha abandonado la única cosa que podría verdaderamente sanar las heridas las heridas de este mundo que es el amor ferviente de Jesús y el Señor está renovando en su iglesia este gusto por la oración no solamente en los contemplativos no solamente en los del clero o en las religiosas en los celulares el Señor está renovando el gusto de la oración y nos está dando signos por todas partes para hacernos descubrir de nuevo el gran poder de la oración tantos años hemos luchado en América Latina por todas partes para formar comunidades para formar comunidades de base tantos años nos hemos reunido en cursos y cursillos estudiando libros y leyendo proyectos y teorías que nos parecían excelentes para formar comunidades de base y llegábamos a nuestras parroquias y con todos esos planes y esa dinámica de grupo y esos diálogos que se nos proponían llegábamos a nuestras parroquias para formar comunidades de base sin resultado porque no había base porque la base es la presencia viviente de Jesús y es Él quien forma la comunidad y es Él quien en la oración nos comienza a liberar para que unos con otros vayamos formando una comunidad de amor y entonces el Espíritu Santo del Señor nos está descubriendo hoy donde está la fuerza para formar comunidades y la fuerza es en Cristo Jesús la presencia viviente de Cristo Jesús en un grupo de hermanos nos va transformando y el Señor nos llama a reunirnos en grupos de oración y orándolos unos por los otros el Señor con el poder de su Espíritu comienza a liberarnos a liberarnos de los odios de los rencores de los resentimientos el Señor comienza a actuar con todo el poder de su amor para quitar del medio lo que impide formar una comunidad y poco a poco el Espíritu del Señor nos une en un solo corazón y están surgiendo en el mundo entero comunidades auténticas basadas en la presencia viviente de Jesús seglares en todas partes que van formando comunidades y que están dándonos lecciones a nosotros los religiosos que vivimos en comunidades y que a veces es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo sin la unión de los corazones y el Señor está llamando seglares a formar comunidades de amor que son para el mundo de hoy un testimonio extraordinario para enseñarnos hasta donde puede llegar la entrega y el perdón cuando Jesús está presente y no solamente el Señor nos hace descubrir el poder de la oración en la formación de la comunidad no solamente nos hace descubrir el poder de la oración en la transformación de los corazones Él nos hace descubrir el poder de la oración en la transformación de grandes paroquias y es el mundo entero que está llamado a cambiar pero Jesús tiene paciencia y Él llama por todas partes Él tiene un poder infinito con Él los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen y Él lo puede todo menos una cosa hay una sola cosa que no puede hacer el Señor Él no puede entrar en tu corazón si tú no le das permiso porque Él te ha dado la libertad y Él respeta tu libertad Él no es como el ladrón que viene y tumba la puerta para entrar Él es el buen pastor que llama y llama y dice yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y me abres la puerta yo entraré a las madres de familia que me dicen van dos años van tres años que estoy orando al Señor para que mi hijo cambie y el Señor no me oye porque mi hijo no cambia y yo le digo no es el Señor que no te oye es tu hijo que no oye la voz del Señor el Señor está a la puerta y llama y llama pero tu hijo todavía no ha oído su voz y el Señor dice si alguien oye mi voz y me abre la puerta yo entraré siga orando como lo hizo Santa Mónica orando durante veinte años el Señor oía su voz pero Agustín su hijo no la oía y no cambiaba de vida y era un gran profesor en Milán que llevaba una vida pagana y llegó a tener un hijo con una mujer de la calle y su madre Santa Mónica lloraba y oraba y seguía orando y el Señor llamaba a la puerta de Agustín pero Agustín no oía la voz del Señor y un día San Ambrosio que era el arzobispo de Milán entró en la catedral de Milán y vio a Santa Mónica que estaba allí atrás llorando en un asiento de la iglesia de la catedral y Ambrosio que conocía bien el problema de Mónica se le acercó y le dijo el hijo de tantas lágrimas no podrá perecer algún día recibirás respuesta tú también siga orando el poder de la oración es grande pero el Señor es paciente y Él respeta la libertad de tu hijo la libertad de tu esposo o de tu esposa y Santa Mónica siguió orando y a los 20 años de orar recibió la respuesta maravillosa del Señor Agustín abrió la puerta de su corazón aceptó a Cristo en su vida no solamente lo aceptó pero a los pocos años quiso hacerse sacerdote y llegó a ser un gran obispo y fue doctor de la iglesia universal y hoy decimos San Agustín ruega por nosotros y Él mismo en sus confesiones decía Señor yo soy tu siervo porque he tenido como madre a una de tus siervas y este es el poder de la oración que se está renovando hoy en la iglesia siempre existió pero se nos olvidaba y se está renovando en nuestros corazones la fe en el poder de la oración y este es uno de los dones más grandes del espíritu del Señor a la iglesia de hoy y por todas partes vemos que miles de cristianos de nuevo descubren el poder de la oración donde antes antes de estar en la renovación carismática yo había trabajado mucho con el movimiento familiar cristiano que me encantaba que me encanta todavía pero cuantos fracasos porque llegaba una pareja de esposos a contar su problema a explicar su dificultad y entonces en aquellos años eran los años del diálogo y de la dinámica de grupo y con medios humanos y de psicología y de con medios humanos tratábamos de resolver los problemas el cambio de los corazones y cuantas horas pasadas dialogando con esposo y esposa sin resultado tratando de hacerlos dialogar el uno con el otro y ni siquiera querían mirarse a veces y hoy cuando llega una pareja a exponer su problema después de escuchar su problema le digo el único el único capaz de resolver su problema es el Señor porque él es el único capaz de transformar los corazones si quieren ahora vamos a orar al Señor imponiendo las manos al esposo y a la esposa y comenzando a suplicar a Jesús el buen pastor que tenga compasión de estas dos ovejas suyas y que venga a sanar las heridas emocionales que se han causado el uno al otro en esa falta de comprensión vemos rápidamente como el Espíritu del Señor comienza a actuar en nuestros corazones y lo que no se conseguía en dos horas de diálogo y de de argumentos de psicología y de lo que que se nos ocurría el Señor lo hace en algunos minutos y toca los corazones y el Espíritu Santo del Señor en muchos casos hace maravillas tan grandes que ya yo grito por donde quiera que no hay caso desesperado esto no existe no hablen nunca de un caso desesperado solamente hay hombres que desesperan que desesperan porque no conocen a Jesús y a partir del día en que encuentran a Jesús en su vida ya han encontrado al amo de lo imposible y a Jesús se le encuentra en la oración y se le encuentra en los hermanos han encontrado el buen pastor a veces dicen este es un perdido este es un caso imposible es un perverso no existen perversos no existen solamente hay hombres que luchan con problemas que los aplastan y cuando encuentran a Jesús Jesús viene a romper sus cadenas Jesús viene a romper sus cadenas y a darle la libertad y entonces ellos también son los hijos amados salvados por el Señor y esto hermanos se va concibiendo en la oración la oración nos consigue liberación profunda en el corazón la oración nos consigue poder perdonar la oración nos consigue unos ojos nuevos una nueva mentalidad un corazón nuevo porque solo el Espíritu Santo del Señor es capaz de transformar un corazón humano y el Señor dice pedir y se os dará y cuando tomamos su palabra en serio él nos toma en serio y él hace milagros de amor por todas partes y para que nuestro apostolado tenga más poder cuando verdaderamente comenzamos a actuar contando con el poder de la oración el Señor además regalándonos su Espíritu con más abundancia viene a regalarnos los carismas de su Espíritu los carismas que siempre han existido en la Iglesia pero hoy dice el Papa decía el Papa Pablo VI la Iglesia vive una nueva profusión de carismas el Señor nos quiere dar poder para que su palabra venga confirmada por hecho como él mismo lo había prometido ustedes saben todo lo que es mecánico se puede dañar ¿verdad? pero el Espíritu del Señor nunca nos daña el Espíritu Santo es el don supremo de Dios y mientras no se ha recibido el Espíritu Santo el don que nos hizo el Padre al enviarnos a su Hijo único no alcanza toda su fuerza y fíjense bien la victoria de Dios sobre el pecado se consiguió en el instante en que Jesús murió sobre la cruz se manifestó el día de la Pascua pero el fruto de su victoria la llegada del reino la transformación de los corazones se revela tan solo el día de Pentecostés y hoy la iglesia vive un nuevo Pentecostés y vemos que esa renovación de los carismas es una manifestación del reino que ya está en medio de nosotros una manifestación del reino de Dios todos los carismas están ordenados hacia el crecimiento de la iglesia hacia la manifestación del reino algunos sin embargo parecen ligados más estrechamente a la evangelización que vienen a confirmar a acompañar con signos así los carismas de curación de milagros son del maligno etcétera los carismas ustedes saben que son dones espirituales especiales del Espíritu Santo dones que el Espíritu Santo nos da para la edificación del cuerpo de Cristo para la edificación de la comunidad cristiana los carismas manifiestan el poder de Dios autentifican el mensaje invitan a la conversión acompañan a los apóstoles a los que anuncian el evangelio y es lo que decía San Pablo en la segunda los corintios en el capítulo 12 versículo 12 cuando decía las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes paciencia a toda prueba señales milagros y prodigios son las características del apóstol que se van manifestando en el mundo entero y vienen a acompañar la evangelización del apóstol del apóstol